Hola reposteros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una deliciosa receta que a mí me encanta. Y son unos cupcakes de Oreo. Quedan super esponjosos y el sabor es alucinante. En este caso yo voy a hacer la mitad de la receta, pero abajo en la cajita de descripción os voy a dejar la receta entera, que es para 10 cupcakes. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 62,5 gramos de mantequilla sin sal. 62,5 gramos de azúcar blanco. 62,5 gramos de harina. Un poquito menos de un cuarto de cucharadita de bicarbonato. Vainilla al gusto. Un huevo L. Una y media cucharadas de leche entera. Y una Oreo por cupcake, es decir, 5 Oreos. En primer lugar comenzamos poniendo la mantequilla a temperatura ambiente junto con el azúcar. Y lo vamos a batir a velocidad media hasta que quede una mezcla. Muy cremosa y aireada. De vez en cuando paramos de batir para rebañar el bol de la batidora. Y que se integre todo perfectamente. Mientras tanto, por otro lado vamos a mezclar el bicarbonato junto con el harina. Y lo vamos a reservar a un lado. También vamos a batir aparte el huevo, para que así se integre mejor con el resto de la mezcla. Es muy importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, para que así se integren todos perfectamente. Seguidamente le vamos a añadir la vainilla, que en este caso yo utilizo vainilla en pasta. Y para la mitad de la receta yo aproximadamente le pongo medio cucharadita de vainilla. Pero eso ya es a gustos. Seguidamente le añadimos poco a poco el huevo y seguimos mezclando hasta que se incorpore por completo. Cuando esté todo perfectamente integrado le vamos a añadir los ingredientes secos, que vamos a pasar previamente por un colador o tamiz. De esta manera conseguiremos un bizcocho muy esponjoso y sin grumos. Y lo vamos a batir a velocidad mínima, lo que es muy importante para que no se desarrolle el gluten y la harina y no nos quede un bizcocho apelmazado. Y por último le vamos a añadir la leche. Cuando tengamos la mezcla lista nos tiene que quedar con una textura cremosa, como veis en la imagen. Y seguidamente le vamos a añadir las oreo que voy a trocear con las manos, para que así luego al comernos el cupcake se noten los trocitos. Lo mezclamos un poco con ayuda de la lengua repostera para que se repartan bien por toda la mezcla. Y ya la tenemos lista. Seguidamente cogemos el molde para cupcakes y vamos a poner las cápsulas. En este caso voy a utilizar estas de color blanco, pero podéis utilizar la que más os guste. Y como os he dicho al principio del vídeo, yo solamente voy a hacer la mitad de la receta, por lo que voy a utilizar 5 cápsulas. Y con ayuda de una cuchara para bolas de helado voy a poner una bolita y un poquito más de masa en cada una de ellas. Es importante que no llenéis las cápsulas más de 2 tercios, ya que si no se os va a desbordar la masa. Y cuando lo tengamos listo nos lo vamos a llevar al horno previamente calentado a 165-170 grados y lo vamos a tener unos 18-20 minutos. Eso depende del horno de cada uno. Pero para saber si están hechos hay que pincharlos con un palillo en el centro y si este sale limpio es que ya están listos. Recién salidos del horno a mí me gusta almíbararlos un poquito para que así la superficie no se quede seca y el cupcake aguante esponjoso más tiempo. La receta del almíbaros la voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción. Y vamos a dejar los cupcakes 5 minutos dentro del molde. Pasados los 5 minutos los sacaremos y los dejamos enfriar por completo sobre una rejilla. Ahora vamos a decorar los cupcakes y para ello necesitamos sus merengue buttercream. La receta os la voy a dejar por aquí abajo en la cajita de descripción. Y en este caso voy a utilizar el equivalente a 2 claras de huevo. Y para que la crema sepa a galleta Oreo, aparte de llevar vainilla a nuestro Swiss merengue, vamos a coger unas galletas Oreo. En mi caso voy a utilizar 5. Y lo que voy a hacer es abrirlas y quitarle la crema del interior. Por un lado voy a poner la galleta en una bolsita para luego machacarlas y la crema se la voy a poner al Swiss merengue. Ahora con ayuda de un rodillo vamos a machacar las galletas. También podéis hacer este paso con ayuda de una picadora. Y cuando las tengamos listas la vamos a añadir al Swiss merengue y lo vamos a mezclar todo muy bien. Ahora vamos a decorar los cupcakes y para ello he puesto nuestra crema en una manga pastelera con una boquilla redonda. En este caso los voy a decorar de una manera muy sencilla. Simplemente tenemos que hacer presión con la manga pastelera y poner un montoncito de crema. Y con ayuda de un cuchillo de un tarmantequilla con una espátula le damos un poquito de forma redondeada. Y le ponemos encima una galleta Oreo. Y hacemos lo mismo con todos los cupcakes. Y para terminar de decorarlos voy a poner un poquito de chocolate negro que he derretido por encima. Como veis quedan con una pinta deliciosa y os aseguro que están súper esponjosos. Y bueno si os ha gustado la receta os invito a que suscribáis a mi canal y que le deis a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Hasta luego.